La historia de caviar se remonta a la ocasión en que se conocieron de modo fortuito Francis Moreno y Cecilia Pérez Villada, en oportunidad del programa de televisión Arte de por Medio, que conducía el primero de los mencionados El calificativo de fortuito obedece al hecho de que ante la ausencia de un invitado la hasta entonces ignota cantante Cecilia fue sugerida para cantar La destacada actuación del hasta entonces incipiente artista hizo que Francis considerara la posibilidad de armar un nuevo concepto musical escindiéndose de la fusión, banda que lo tuvo como integrante fundador 13 años La formación musical de Francis entre música clásica y rock nacional pasando por Charlie García, Cerú Girán, Fito Páez, Alejandro Lerner y Lito Vitale sumado al exquisito gusto de Cecilia por la música de Carpenters María Carey o Caetano Veloso hizo de caviar una mixtura sumamente interesante en cuanto a creatividad e influencias Todo esto dio como resultado que paralelamente a los shows desarrollados en eventos sociales y empresariales caviar desarrollase una idea conceptual propia dentro del género latino romántico lo que derivó en la concreción de su primer CD titulado La Culpable Soy Yo que fue presentado ante una multitud en el año 2008 Hoy y a varios años de aquella experiencia de compartir sus propias creaciones caviar vuelve con un show renovado con la expectativa de siempre de llegar al corazón de su público que espera y disfruta anhelante cada una de sus canciones caviar es la producción musical constante e innovadora el esfuerzo diario y la dedicación absoluta y profesional el talento puesto al servicio de la música y el arte la creatividad en su máxima expresión Francis Moreno músico, abogado y locutor Cecilia Pérez Villada cantante, profesora de canto y mamá nos traen una propuesta a la altura que su público amerita Hoy caviar les presenta El Último Café Una producción de clásicos del tango en estilo smooth chill out y a tu medida un disco con canciones románticas del género pop latino Dijo Astor Piazzolla La música es la más directa de las artes Entra por el oído y llega al corazón Preparemos todos nuestros sentidos para degustar caviar en concierto Bienvenidos al show de caviar La música es la música La música es la música Gracias por ver el video.